La resistencia mostrada por las familias que invadieron el terreno en donde se construirá el puesto de auxilio rápido de la policía en el sector Taquil en Las Delicias, ha obligado a la municipalidad de este centro poblado formular una denuncia en el Ministerio Público para retirar en el más breve plazo posible a los invasores. Ya la denuncia está hecha formal, está en la tercera fiscalía, esperemos el tiempo que sea necesario para poder tratar de hacer el desalojo prácticamente a la fuerza, porque se les ha conversado, se les ha dicho y si ellos no acaptan en estos últimos días, los días siguientes, entonces ya ellos van a tener que, vamos a tener que usar la fuerza. El alcalde de Las Delicias, José Rojas, no ocultó su preocupación por esta situación que podría retrasar el inicio de la construcción del puesto policial y de un reservorio para dotar de agua a las familias de este sector. En aproximadamente 15 días esta esperada obra debería empezar a ser ejecutada. En cuanto desalojen, en 15 días deben estar iniciándose los trabajos. Ahí va a comprender exactamente la construcción del puesto de silo rápido de la policía y el reservorio de agua que se va a construir también para dotar de agua. ¿Para cuántos pobladores de esta? Para todo el sector de Taquil, son 3.000 pobladores que viven ahí actualmente. Hace más de un mes que aproximadamente 10 familias se han instalado en el área de propiedad municipal, y pese a las reiteradas conversaciones con los municipios de Mochila de Licias, se oponen a marcharse del lugar. Gracias por ver el video.